¿Qué te has creído? ¿Cómo voy a explicarte si tú no me atiendes? Ya tú no eres de los de acá No me para, bola y dice que no entiende Baja la cabeza y pide perdón También quiere remordir mi elco a la fuerza Pero es que si vivirás mejor Traté de hacerte gracia y me salió una mueca De tantos que sí la hacen Son pocos que en verdad la pagan Y aquellos que no la hacen Un montón también la pagan Traté pero no podía Igualito día tras día en una situación Que me exprime la vida Un callejón sin salida ¿Qué te has creído y pa' dónde vas? Ven a castigarme por aventureros Ya tú no eres de los de acá Ahora quieres negarme lo que yo más quiero Baja la cabeza y pide perdón Estás condenando un hombre inocente Verás que así vivirás mejor Si ya no me quieres será tu mala suerte Cuando estaba en algo Cuando estaba en algo Me decían señor y don Y ahora que estoy de mala Me gritan mira Colón Me pregunto qué ha pasado Con la suerte que tenía Mientras voy buscando La vía perdida Del callejón sin salida La vía perdida La vía perdida Dime lo que pasó Siempre he concedido Que fue lo que pasó Que todo tiene su final Dime lo que pasó Por más que yo me prepare No me puedo resignar Dime lo que pasó Por un paso que adelanto Dime lo que pasó Doy dos pasos que me atrasan Dime lo que pasó Salen las cosas más sencillas Dime lo que pasó Como meter el mar en casa Era un día bonito Me fui a andar por la plaza Dinero en el bolsillo Mirando a las nenas guapas El corazón seguí Y me di una metida Ahora tengo que salir del callejón Sin salida Dime lo que pasó Dime lo que pasó El cielo se está nublando Dime lo que pasó La tarde oscureciendo Dime lo que pasó Mi mente se descontrola Dime lo que pasó Ayúdame que aquí me muero No me cansaba hooting Dime lo que pasó leadás En el amar De los grilleros De los grilleros Perdón Esas imanes Gracias Ellos Madre Sop聞 Descartes Sin salida De los kn Islands Pedos habiles Tapas Música 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 Música